Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo, la depresión. No somos expertos, pero queremos abrir una conversación honesta sobre este tema tan importante y a menudo malentendido. Primero, aclaremos qué significa realmente la depresión. No es simplemente sentirse triste de vez en cuando. La depresión es un trastorno de ánimo que puede afectar profundamente la vida de alguien. Reconocer la depresión puede ser complicado. Los síntomas varían de una persona a otra, pero algunos signos comunes incluyen sentirse triste la mayor parte del tiempo, perder el interés en actividades que antes disfrutabas y tener problemas para dormir o comer. La depresión no tiene una causa única. Puede ser resultado de una combinación de factores como predisposición genética, estrés, trauma o desequilibrios químicos en el cerebro. Es importante entender que no hay una única respuesta para todos y cada persona puede experimentar la depresión de manera diferente. Ahora hablemos de cómo superar la depresión. El tratamiento varía según la persona, pero a menudo incluye terapia, medicamentos y cambios en el estilo de vida. Aquí hay una verdad importante. La recuperación lleva tiempo y esfuerzo. No te rindas, busca ayuda, habla con un terapeuta o consejero y recuerda que estás en el camino hacia sentirte mejor. Si tienes un ser querido que está lidiando con la depresión, tu apoyo es esencial. Escuchar, mostrar empatía y estar ahí cuando te necesiten son acciones que pueden hacer una gran diferencia. A veces solo saber que alguien se preocupa puede ser un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La sociedad a menudo estigmatiza la depresión y otras cuestiones de salud mental, pero es hora de romper este estigma. La salud mental es igual de importante que la física. Todos podemos contribuir a crear un entorno en el que las personas se sientan seguras al hablar sobre su salud mental sin temor a juicios y discriminaciones. Para aquellos que luchan contra la depresión, el autocuidado es crucial. Mantener una rutina, hacer ejercicios, dormir lo suficiente y encontrar actividades que te hagan feliz son pasos importantes. No olvides que está bien pedir ayuda cuando lo necesitas. No eres débil por hacerlo. Si estás pasando por la depresión o conoces a alguien que lo está, hay muchas organizaciones y recursos disponibles para brindar apoyo. Desde líneas de ayuda hasta grupos de apoyo tienes opciones que pueden marcar la diferencia en tu camino hacia la recuperación. En resumen, la depresión es un tema que merece ser discutido sin prejuicios. Puede afectar a cualquiera y superarla lleva tiempo y esfuerzo. Si tú o alguien que conoces está luchando contra la depresión, recuerda que no estás solo y que hay ayuda disponible. Juntos podemos romper el estigma y apoyarnos mutuamente en el camino hacia la recuperación. Gracias por unirte a esta importante conversación. Hasta la próxima.